Y luego de ver esas imágenes de la presentación del Grupo La Noche y la localidad de Peu en esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer, continuamos en la Semana en Rengo el Día y ahora vamos a conversar con el jefe de Fomento Productivo de la Municipalidad de Rengo, me refiero a Pablo Varadona. Pablo, ¿qué tal? Bienvenido a este programa. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Pablo, vamos a ir conversando algunas cosas. Me imagino que hoy día toda la gente quiere saber acerca de la fiesta de la vendimia, 28 de marzo. ¿Cómo van los preparativos para esta, ya una tradición en Rengo? Bueno, lo primero que tenemos que señalar, lo que le interesa a la gente es lo que es el show. En lo que es show estamos considerando lo que es el artista renguino. Tenemos durante todo el día 28 de marzo la presentación de artistas locales en un solo escenario principal. para finalizar en la noche con Álvaro Sala y con Américo en la Nueva Alegría. Bueno, eso es lo que es respecto al show y de plano general. Bueno, lo que me compete a mí, digamos, como jefe del departamento y mi equipo está trabajando en eso, es básicamente todo lo que es el circuito de la creatividad, digamos, todos los stands de artesanía y la avenida de las delicias, como le denominamos, que es todo el patio de comida que va a estar ubicado en el fronteo y el C15. Bueno, aproximadamente hace dos días realizamos con la comisión de la vendimia la selección. Privilegiamos todo lo que era, digamos, los requisitos principales era darle la oportunidad solamente a gente de rango. Años anteriores, la antigua administración, bueno, también llamaban a, le daban la oportunidad a gente de localidad externa, digamos, gente de la región, de Santiago, ya, y bueno, por mandato y por requisito, digamos, que impuso en este caso la comisión, integrada por el alcalde, a algunos directores de departamentos y quien le habla, decidimos privilegiar gente de rango. Entonces hicimos un filtro bastante grande, fue mucha gente la que postuló y lamentablemente, por un tema ya de espacio, no podemos darle la oportunidad a todos. ¿Cuánta fue la gente que postuló? ¿Cuánta fue también la gente que finalmente queda tanto en gastronomía como artesanía? Bueno, en la artesanía aproximadamente postularon 300 personas, entre gente, digamos, de localidad externa y de rango. Lamentablemente tenemos 160 puestos para artesanía y vuelvo a reiterar, lamentablemente, que hubo mucha gente de rango afuera. Pero hubo, como les dije, un listado, digamos, de requisitos que, bueno, tratamos de hacerlos cumplir. Lo que es gastronomía, postularon aproximadamente 150 y contamos aproximadamente con 30 a 40 puestos dentro, digamos, de la plaza. ¿Esas notificaciones son solamente en el departamento? En el departamento de fomento productivo están los listados y la selección definitiva, digamos, de la gente que va a participar. Ahora vamos a conversar un poco de lo que tiene que ver con fomento productivo, netamente con la cocina en la que hoy día tú eres jefe. ¿Qué tal la experiencia de trabajar ahí? ¿Cómo ven el trabajo? Claro que la vendimia es solo un ítem de este trabajo que ustedes tienen que hacer, pero ¿cómo lo ven? ¿Cómo ves tú el desarrollo del fomento productivo en la ciudad de Arranco? Bueno, cuando yo llegué el 2 de enero me encontré con un equipo muy cohesionado. También recalco bastante lo que es la labor de Sergio Roldán, que, bueno, era la persona que estaba a cargo. Y realizó bastantes gestiones, y buenas gestiones. Era, bueno, según lo que yo vi en papel, digamos, todo lo que hizo fue bastante provechoso. Bueno, había un tema ahí comunicacional que había que modificar, porque mucha gente no conocía que existían algunos programas. Entonces, yo me he preocupado bastante de hacer llamadas a través de radio, a través de ustedes también, para que la gente se acerque a nuestra oficina en Condelcon Portales y pueda acceder, digamos, a los beneficios que tenemos en los programas, a los fondos concursales, extramunicipales que existen, en caso de que la gente tenga ideas de negocio, o si bien ya tenga un negocio establecido, y pueda adaptar a estos fondos o a la asesoría técnica que nosotros tenemos con nuestros profesionales. Cabe señalar que casi el 95% de los funcionarios que están en Fomento Productivo son profesionales. Por lo tanto, contamos con un equipo, digamos, con bastante conocimiento. Tenemos técnicos tanto de Progresal y de Centro de Gestión de Negocios que hacen salida de terreno y asesoran, como dije, en terreno a las personas que tienen negocio o ideas de negocio. Pablo, precisamente con respecto a este clima que se han formado estos fantasmas que hay de pronto, tenemos la ida de la empresa Huatipato, definitiva de la ciudad de Rengo, y como fantasma aparece también la posible ida de, incluso hasta la viña Misiones, se ha dicho mucho acerca de eso, no es algo comprobado todavía, no es algo que todavía esté tan cierto, pero eso también genera en Fomento Productivo un desafío mayor, me imagino. Por supuesto que sí. Lamentablemente, bueno, yo estuve realizando mi tesis en Huatipato, vi muy de cerca lo que ocurrió, estuve en el momento, digamos, de término del laminador de barra. Y bueno, ese ya básicamente es una resolución, digamos, de la alta directiva que lamentablemente cerró una unidad de negocio que es el laminador de barra Rengo para abrir otro de mayor capacidad con tecnología de punta en Talcahuano, el laminador de barra de Talcahuano. Y bueno, es lamentable, son decisiones ya propias de Huatipato y de CAF, en este caso que es el holding completo, digamos. Lamentablemente ocurrió esto, hay mucha gente que se fue a San Jován, he visto mucho también gente que está trabajando en colectivos. Entonces, todo lo que esto ha ocasionado se puede ver y palpar. En este sentido, podemos mencionar que se está sobreexplotando el tema de los colectivos. Como la gente fue despedida y alguna fue reubicada en otra empresa, algunos optaron, bueno, por un tema de conocimiento y por capacidad, digamos, optaron simplemente por manejar colectivos. Entonces, ¿qué pasa? Que esto ocasiona que la oferta, digamos, del segmento de los colectivos se vaya saturando. Entonces, es un problema que va originando, digamos, más problemas. El punto es poder, como dije anteriormente, con nuestro departamento, generar todas las instancias para poder capacitar a la gente, poder entregarles herramientas, postular a fondos concursales para que ellos puedan generar su negocio, su idea de negocio y está comprobado que apoyando a las MIPIMES, a los micro y pequeños empresarios, a los emprendedores, esto puede ir cambiando. Porque, como pasan por segmentos de emprendedores, microempresarios, pequeños, medianos y grandes empresarios, la idea es darle la herramienta, los fondos, digamos, concursables, para que puedan ir agrandando sus negocios, que tengan un desarrollo sustentable a través del tiempo y a un hecho que si un negocio crece, necesita más personal. Entonces, la presidenta Bachelet tiene un programa de fomento a nivel nacional que está, de una u otra forma, fortaleciendo todo este tema. Y a corto plazo, digamos, ahora mismo tenemos el 23 de marzo, la línea de emprendedores de Capital Semillas. Ahí puede postular cualquier persona que tenga ideas de negocios, ya tenga más o menos andando el tema. Y actualmente tenemos la línea empresa que puede postular, digamos, cualquier organización que tenga como mínimo un año, digamos, de iniciar actividades. Y, bueno, yo me puse en contacto con Alfredo Guzmán de la Cámara de Comercio y vamos a trabajar fuerte en ese tema para poder postular algunas empresas que están usuarios de la Cámara de Comercio RAN. Muchas gracias, Pablo. Éxito también en la próxima fiesta de la Vendimia, 28 de marzo de la ciudad. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Bien, y a propósito de la fiesta de la Vendimia, vamos a ir a ver un video precisamente con uno de los artistas que va a estar en esta edición de esta tradicional fiesta. Nos referimos a Américo con este tema en brujo aquí en la Semana del Reino del Día. Al regreso tenemos al alcalde de la ciudad de Marcos de Bética Muñoz conversando con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!